Y a las 4 y 18 minutos vamos a una importante información que a esta hora se desarrolla desde el Palacio de Miraflores. Ahí está Jesús Manzanares. Jesús, feliz tarde. Amigos de Venezolana de Televisión, hacemos este contacto desde el Palacio de Miraflores, en la panorámica, el Palacio Presidencial. Y es que, bueno, continúa la intensa agenda de trabajo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, como ven en las imágenes que a esta hora les ofrece Venezolana de Televisión. Lo acompaña la almirante Carmen Melíndez, justamente, bueno, con el propósito de seguir fortaleciendo la agenda económica bolivariana en nuestro país, que tantos frutos le ha dado a la revolución bolivariana en los últimos años, aquí hace entrada el presidente de la República, Nicolás Maduro. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, les da cordial bienvenida a este acto con motivo de la firma de alianza estratégica entre la empresa socialista del Estado venezolano Bolivariana de Puertos, Bolipuertos, Sociedad Anónima, y la empresa Teixeira Duarte Ingeniería y Construcciones, firma de alianza estratégica para la operación portuaria del terminal especializado de contenedores del puerto de La Guaira, en el Estado Vargas. Por la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Ricardo Molina, vicepresidente sectorial de Servicios y Obras Públicas y ministro del Poder Popular para el Transporte. Y el ministro Ricardo Molina procede a la firma de este importante acuerdo del gobierno nacional con esta empresa portuguesa, precisamente con el propósito de avanzar hacia nuevos espacios de consolidación económica en nuestro país. ...Lugo, presidente de Bolipuertos, Sociedad Anónima. Por la empresa Teixeira Duarte Ingeniería y Construcciones, Sociedad Anónima, señor Pedro María Teixeira Duarte, presidente de la empresa Teixeira Duarte Ingeniería y Construcciones. Esta empresa Teixeira Duarte tiene más de 30 años en nuestro país. Con la modernización del terminal especializado de contenedores del puerto de La Guaira, se reducen significativamente los tiempos de operaciones en el puerto, en relación al proceso de carga y descarga de mercancías. En este sentido, se espera que arriben al Estado buques de quinta generación con más de 8 mil contenedores. Beneficios para, precisamente, agilizar el comercio marítimo en nuestro país, que ha sido, precisamente, una de las prioridades del gobierno nacional en los últimos años. Ciudadano, Ricardo Molina, vicepresidente sectorial de Servicios y Obras Públicas y ministro del Poder Popular para el Transporte. No, no, no. Muy buenas tardes, ciudadano presidente. Muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de nuestra hermana República de Portugal y a todos los compañeros y compañeras de los equipos de trabajo del gobierno revolucionario. Hoy, presidente, estamos muy contentos de ver que, luego de tres años de trabajo conjunto, por instrucciones suyas en el marco del desarrollo del Plan de la Patria, se tiene una extraordinaria obra al servicio de la economía nacional, que es decir, la economía de nuestro pueblo. El trabajo que se hizo en el terminal especializado de Puerto de la Guaira aumenta extraordinariamente la capacidad de manejo de carga. Para que se tenga una idea, barcos con eslora de hasta 250 metros es lo que se podía o se puede hasta hoy trabajar, pero en adelante, a partir de este momento, se podrán recibir hasta de 335 metros de largo. E implica la capacidad de carga de 4.000 contenedores por barco hasta 8.000 contenedores por barco. Esto significa que el puerto de la Guaira se debe convertir, que además tiene una situación geoestratégica importantísima en el Mar Caribe, en el norte de América del Sur, recibir grandes embarcaciones que descarguen en Venezuela la carga, parte, la que venga para acá, se quedará aquí, pero gran parte para distribuirla en todas las islas del Caribe, en los países caribeños, Centroamérica, etcétera. Eso va a causar una economía importantísima para las embarcaciones que ahorrarán en combustible, ahorrarán en tiempo, ahorrarán en costos de sus tripulaciones, etcétera, y le dará un dinamismo extraordinario a el puerto de la Guaira con una movilización de hasta 600.000 contenedores al año. Eso, debemos decir, se consiguió solo con la inversión del gobierno revolucionario de 398 millones de dólares, 343 millones de bolívares, y el trabajo conjunto entre una empresa internacional conocedora profundamente del tema, que junto con Bolipuertos y con las instancias del gobierno revolucionario avanzaron la construcción, en un tiempo récord, apenas en 30 meses, se logró toda la adecuación, el ganarle al mar espacio para poder ampliar las capacidades de atención de embarcaciones, y queremos felicitar y poner como ejemplo esa capacidad de sinergia entre el gobierno revolucionario y una empresa que tiene un potencial tecnológico muy importante. Y junto con esta empresa portuguesa, Teixeira Duarte, nosotros vamos a administrar, a operar el terminal especializado de puertos, la guaira, de ahora en adelante, con un aporte de 40 millones de dólares que hará Teixeira Duarte para garantizar el inicio de operaciones y de inmediato comenzar con la promoción internacional. Venezuela ahora tiene la capacidad de convertirse en un puerto para todo el Caribe y recibir aquellas grandes embarcaciones que hasta ahora tienen que ir a destinos inconvenientes, por llamarlo de alguna manera, que no tienen tantas ventajas como tiene el puerto de la guaira y que ahora lo podrán hacer. Con la firma de esta alianza estratégica, nos hemos planteado un reto de poner en operación plena, en tres meses, el terminal. Y, como todos sabemos, el 14 de abril del 2017 es una fecha muy importante para el pueblo venezolano. Nosotros ponemos como meta que el 14 de abril del 2017 debe estar en el puerto de la guaira para desarrollar todas las actividades económicas inherentes. ¿Ese es el compromiso? Demostración, una vez más, que con sus orientaciones seguimos desarrollando todo lo necesario para aportar en la agenda económica bolivariana y seguir impulsando la economía de nuestra patria. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias al desarrollo económico del grupo Teixeira Duarte y el creciente impulso de los convenios entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Portugal, la empresa Teixeira Duarte abrió su sucursal en Venezuela desde el año 2009 con el objetivo de fortalecer su compromiso con el futuro de Venezuela. La misión de la empresa tiene como lema a ser contribuyendo para la construcción de un mundo mejor. Recibimos a continuación las palabras del señor Pedro María Teixeira Duarte, presidenta de la empresa Teixeira Duarte Ingeniería y Construcciones Sociedad Anónima. Lo recibimos con aplausos. No, vaya a ser difícil. Bueno, en primer lugar agradezco la confianza en Teixeira Duarte y tenemos y respetamos nuestros compromisos. Esta obra nosotros la construimos, pero resulta de la visión del presidente Chávez y resulta también de la alianza entre Venezuela y Portugal, que tenemos amistad y respeto. La alianza firmada en 13 de mayo de 2008. Y nuestro compromiso es para tener una alianza y ser los socios buenos con Bolipuertos y que vamos a operar el terminal de Puerto de la Guarda, que sea para ser un puerto de referencia del Caribe, de Latinoamérica y del mundo, que sea para una Venezuela mejor. Muchas gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muy tu obrigado a Teixeira Duarte. Saludos nuevamente a todo el equipo directivo, a su presidente, Pedro Teixeira, que nos acaba de dar un saludo. Y bueno, a todos los equipos para América Latina y de enlace con Venezuela. Hola, compañero Ramonet, siempre en la primera línea de vanguardia. Vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, Ricardo Molina, quien nos hizo una explicación completa, precisa y contundente sobre los acuerdos de esta alianza alrededor de la administración, gestión y desarrollo del Puerta de la Guaira. Ministro de Obras Públicas, almirante Salazar Col, compañera vicepresidenta política y ministra de la Presidencia. Bueno, yo quise estar presente en este paso que forma parte de un camino que hemos venido labrando juntos. Como saben ustedes, hemos pasado dos años de tormenta tremenda. Y se ha demostrado que este barco tiene fuerza y fuelle para seguir navegando todos estos tiempos que nos toca llevarlo adelante. Hemos llegado a un año 2017 que está marcado por un solo signo, la recuperación, el crecimiento, el desarrollo, la expansión de todas las fuerzas productivas. Los servicios portuarios forman parte, lo sabe muy bien nuestro vicepresidente, ministro, el presidente Evo Lipuerto, de servicios indispensables para lo que nos estamos planteando hacer. Una economía potencia, tanto por su comercio externo como por su capacidad de comercio interno, su capacidad productiva. El puerto de La Guaira ha recibido importantes inversiones y ya estamos preparados para que sea uno de los más modernos puertos de todo el continente. El puerto de La Guaira tiene que ser el puerto de mejores servicios, de las más avanzadas capacidades de trabajo de toda América Latina y el Caribe. El primer puerto del Caribe suramericano tiene que ser. El primer puerto del Caribe suramericano. Y ya estamos en condiciones de que así sea, este mismo año. Y esta alianza con nuestros socios de la empresa de Portugal, aprovecho para enviarle un saludo al presidente, al primer ministro de Portugal, al pueblo de Portugal, a toda la comunidad portuguesa en Venezuela y a seguir siempre, siempre, siempre extendiendo nuestras manos para el trabajo. Esta alianza con esta importantísima empresa, Teseira Duarte, tiene ese objetivo. Ganar, ganar. Pero con una meta central que vamos a lograr. Y este año tiene que haber victorias tempranas. Que es convertir el puerto de La Guaira en el primer puerto del Caribe suramericano. Tenemos con qué. Sabemos hacerlo y queremos hacerlo. Así que esta alianza en el puerto, además, es un punto sólido para el desarrollo de otros proyectos. Para que juntos vayamos al desarrollo de otros proyectos dentro de nuestro país. También el campo de las obras públicas. El campo de los servicios públicos. Así como somos capaces de recibir y hacer alianzas estrechas, estratégicas con empresas internacionales de países hermanos como Portugal, también yo sigo ratificando el mensaje de trabajo y de alianza estrecha productiva por Venezuela a todos los empresarios de Venezuela. A todos los empresarios del tamaño que sean. Desde los que están empezando hoy con pequeños emprendimientos de diversos signos hasta los más grandes empresarios que pueda haber. Un solo objetivo que Venezuela se levante, que Venezuela se expanda, que Venezuela desarrolle sus fuerzas productivas. desarrollar una economía que genere riqueza, que genere nuevas fuentes de riqueza, una economía integrada. 15 motores tienen la agenda económica bolivariana y aquí con el motor construcción vamos garantizando en el caso de el puerto de la Guaira que el modelo que vayamos desarrollando de gestión de desarrollo de servicios del puerto de la Guaira nos siga permitiendo avanzar hacia un sistema de puertos que esté al servicio honesto de manera eficiente del desarrollo de la economía en el país. Tenemos un reto vinculado a la economía productiva convertir a nuestro país en un país exportador de diversos bienes productos servicios tenemos un trecho largo que correr todavía los puertos son un eje articulador del país exportador son algo más inclusive que el servicio que se presta de la grúa del camión del barroco que sale los puertos deben convertirse en un centro articulador de todos los venezolanos y venezolanas que ya están en la maquinaria del motor para la economía productiva con vocaciones exportadoras Venezuela 100 años tuvo una dependencia total de un solo producto el petróleo seguimos trabajando por recuperar el petróleo ayer estuvo aquí el secretario general del OPEP Mohamed Barquindo extraordinario hicimos un plan que estoy seguro vamos a cumplir y sobre cumplir así como hicimos el plan la vez pasada y logramos el acuerdo del 10 de diciembre acuerdo histórico que inaugura la nueva geopolítica petrolera energética del mundo el acuerdo entre los países OPEC y no OPEP que incluyó a los países que tenemos el 80% de las reservas petroleras del mundo ahí estamos en alianza ahora en sociedad claro que vamos a recuperar el precio del petróleo la recuperación es estable hoy por hoy ¿verdad? y eso significa que tenemos una poderosa palanca al lado de las inmensas riquezas que tiene el país ahora incrementadas con la apertura de operaciones del arco minero del Orinoco Venezuela este año va a certificar quizás digo quizás porque falta todavía algunos detalles técnicos lo que va a ser la primera reserva de oro del mundo vamos a superar a los Estados Unidos vamos a certificar una de las más importantes reservas de diamantes y ya estamos trabajando allá con mecanismos que respetan la naturaleza mecanismos de desarrollo ecológico y para usted de contar así que Venezuela tiene la fortaleza económica la fortaleza en sus riquezas la fortaleza productiva para plantearnos los grandes objetivos de este año y el año está amaneciendo temprano y creo que es una muy buena señal que hayamos ratificado este camino que iniciamos con el comandante Chávez en el año 2008 y tenga Terceira Duarte la seguridad absoluta que tiene un socio sólido en la República Bolivariana de Venezuela en el gobierno bolivariano y vamos a seguir avanzando en el puerto de La Guaira para convertirlo en el primer puerto del Caribe suramericano y en todos los demás proyectos que tenemos a nivel de obra pública aprovechando la inmensa experiencia y capacidad constructiva que tiene esta empresa portuguesa que tiene estándaros mundiales de primer nivel así que me alegra mucho no sólo de que demos este paso tan beneficioso para nuestra patria sino además que lo demos al lado de un país que queremos tanto como Portugal siempre bienvenido Terceira Duarte muchas gracias éxito total la firma de este acuerdo muchas gracias buenas tardes palabras del presidente de la República Nicolás Maduro Moro desde aquí desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores corto y contundente como él ha manifestado el día de hoy con la firma de este convenio precisamente para aumentar la capacidad operativa del puerto de La Guaira llamado a ser uno de los factores dinamizadores de la economía exportadora en nuestro país allí saluda a parte del cuerpo de ministros de Venezuela y también como vieron a todo el equipo de Texelado esta es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos a los estudios adelante agradecemos a nuestro compañero Jesús Manzanares por la información firma de